La Guardia Civil, en la denominada Operación Beules, llevada a cabo en Zaragoza, ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras del robo de numerosos objetos de gran valor histórico y artístico. Los efectos fueron sustraídos del interior de un chalet y la oficina de una empresa en la que trabajaba el propietario. Se han recuperado 98 cuadros, 14 láminas, 13 radios de los años 40-60, tres muebles religiosos de madera, 12 imágenes religiosas y otros efectos de gran valor. Esta operación se enmarca en el Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español, donde la Guardia Civil realiza actividades permanentes de vigilancia e investigación para prevenir y combatir la delincuencia relacionada con el robo y expolio de este tipo de bienes. El plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español, que la Guardia Civil, en la되a a la contabilidad, 13 radios de la defensa de la defensa del Patrimonio Histórico Español, es un gran rato de la defensa del Patrimonio Histórico Español, Gracias.